Seguramente escuchaste decir Pipe, ¿no me serás gauchado y me pilas los cajones? Son esos gestitos que te hacen bien a vos y a muchos más. Por eso, si vivimos de gauchadas, ¿por qué no nos unimos para hacer una gauchada entre todos? En Cervecería y Maltería Quilmes ya donamos un millón de platos de cebada, un alimento rico y nutritivo, y te invitamos a sumarte. Porque comprando un paquete de gauchada, nosotros hacemos llegar cebada a personas que lo necesitan en todo el país. Conoce más en gauchada-delmediosmq.com.ar Cervecería y Maltería Quilmes. Hagamos una gauchada entre todos.